Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al canal, pues aquí me tenéis colando verduras porque el médico me ha puesto a régimen. Con lo que me apetece a mí, una buena pizza. Antes de continuar con el vídeo, por favor, si no estás suscrito, hazlo. No olvides marcar la campana de notificaciones para estar atento a todas las novedades del canal y sé un miembro activo de la comunidad. Hola amigos, seguro que los habituales del canal ya me habéis visto en más de una ocasión utilizar este efecto en alguna de las intros, como por ejemplo en la del vídeo que os marco en la esquina donde explicaba cómo trabajar con el pan y el zoom. El efecto de zoom a través de un texto es bastante fácil de lograr. Simplemente tenemos que primero planificar un par de pasos previos y luego ya lo montaríamos todo. Vamos a ver cómo se hace. En primer lugar vamos a necesitar un fondo de color negro. Vamos a ir a los fondos de color de muestra y vamos a arrastrar el negro. Vamos a dejar esta intro en sólo 5 segundos, no hace falta hacerla muy larga. Así que a continuación vamos a añadir un título, carpeta títulos, incluidos títulos y título por defecto. Vamos a incluirlo y lo dejaremos aquí al mismo tamaño que nuestro fondo negro, 5 segundos. Ahora doble clic para editarlo. Vamos a avanzado si lo deseáis para tener un poquito más de control. Y aquí vamos a cambiar la fuente. A mí me gusta usar la IMPACT. Son manías, cada uno puede usar la que él quiera. Ahora vamos a poner un texto de un tamaño grande que ocupe casi toda la pantalla. Para ello vamos a la fuente y la editamos. Por ejemplo aquí 435. Ahí se me pasa un poco. Pues la voy a editar a mano. 400. Aún me queda un poquito grande. 380. Debería estar bien. Bien. La tenemos ahí ya usando toda la pantalla. Le damos a OK. Aquí se puede proceder a partir de este punto de dos formas. Por un lado podemos hacer una instantánea de lo que tenemos aquí y se nos queda ya en medios de proyecto la instantánea. O bien podemos procesar el vídeo. Para ello vamos a exportar y lo exportamos en ajustes a 30 fotogramas o más y a la máxima velocidad de bits que nos permite el programa. Con calidad excelente y la máxima que es 150.000 que ya teníamos aquí seleccionada. Vamos a darle a OK. Y exportamos. Como os comento, este paso lo podemos ahorrar. Podemos trabajar directamente con el snapshot que acabamos de producir. Pero os aseguro que la calidad va a ser mucho mejor con este segundo método. Pero, como siempre, para gustos los colores. Cerramos por aquí. Esto ya lo podemos borrar. Y con CTRL más I vamos a importar el vídeo que acabamos de generar. A continuación lo arrastro a la pista 2. Y ahora pues vamos a usar la herramienta de recortar y zoom. Vamos a marcar aquí. En recortar. Y vamos a elegir la opción pan y zoom. Pan y zoom vamos a coger la ventana central en naranja, que es la de fin. Y que ahora redimensionaremos hasta hacerla lo más pequeña posible. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerla en alguna zona totalmente blanca. Fijaros, aprovechando que esto es una palabra de 5 letras, pues lo vamos a poner en la segunda A. Y aquí más o menos en lo que sería el centro de la A. Lo dejamos caer. OK. Y fijaos, ya tenemos nuestro vídeo en el cual nos vamos acercando hacia el centro. Bien. Ahora, como lo acoplaríamos con un vídeo para poderlo ver por detrás en modo zoom. Ahora vamos a importar un vídeo de una playa. Yo voy a buscar uno que tengo por aquí descargado de pexels.com y lo vamos a arrastrar una pista por debajo de nuestro vídeo de la playa. Vamos a ponerla aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues doble clic sobre el vídeo de la playa y nos vamos a composición. Aquí en composición vamos a elegir modo de fusión. El modo de fusión podemos usar tanto oscurecer como multiplicar. Es una cuestión de gustos. Fijaos cómo quedaría en oscurecer. Y fijaos cómo sería el resultado con multiplicar. Bien. Ya habéis visto lo fácil que es hacer un zoom a través de un texto. Esto os puede servir para las presentaciones de vuestros vídeos. Pues, por ejemplo, cuando digáis una palabra destacada. Yo antes estaba presentando la idea de comerme una pizza. O cualquier otra cosa que queráis presentar. Pues de esta manera la podéis hacer un poquito más dinámica. En fin, como siempre, espero que os sea de utilidad. Que lo apliquéis en vuestros vídeos y nos vemos en el próximo. Adiós, adiós.